Eros, Eros, enteros, seguirán. Eros, Eros, Eteros, Eteros, seguirán. Eros, Eteros, Eteros, seguirán. Seguirán, Seguirán, Seguirán. Estoy morena, muy morena. Estoy morena, muy morena. El sol, amarillo, el calor. Ayer, blancos, hoy. Hoy, hoy, hoy. Hoy, hoy. Hoy, hoy, hoy. El pandero. El universo entero. Tus pasos seguirán. Hoy, hoy. ¡Suscríbete al canal!